Buenos días, vamos a esperar si toma su ubicación para iniciar la reunión del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana número 45 de este año y número 185 en lo que va de la gestión de manera ininterrumpida. Buenos días, saludamos a los vecinos que nos están observando por MiraTV, así como a todos los miembros de este comité y vamos a iniciar la reunión pasando la lista correspondiente. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase pasar la lista. Gerente de Seguridad Ciudadana, intergado el señor Enrique Gastón Pazano Sarabia. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, en representación del comandante PNP, Manuel Molfino Ramos, el suboficial superior Felipe Acosta Burga. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el Teniente Agustín Salvador Fonseca. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Alcorón, señor Teniente Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Antes de iniciar con la agenda, quería, a pesar de que ya han habido las celebraciones y los saludos, con mucha pena no pude asistir a la celebración conmemorando los 75 años del Cuerpo de Bomberos Miraflores 28. Y la verdad, alegrándome mucho que se haya celebrado este 75 aniversario con un apoyo muy importante que se ha dado con uniformes de última generación, buscando siempre que la compañía de bomberos esté bien equipada, que tenga tanto el equipamiento mecánico como la vestimenta adecuada para poder realizar su trabajo en mejores condiciones. Y de esa manera creo que todos nos beneficiamos, los vecinos, la comunidad en general, inclusive otros distritos. Entiendo que el equipamiento que tenemos en la Miraflores 28 está atendiendo también a incendios que se producen de gran impacto en otros lugares de la ciudad, en buena hora, y la municipalidad de Miraflores siempre va a estar preocupada por darle recursos, apoyo y el soporte que necesita una compañía de bomberos líder, como es la Miraflores 28. Le pido al representante de la compañía Miraflores 28 que transmita los saludos al señor Guillermo Muñoz en representación de todo el cuerpo. Buenos días, soy el Teniente Agustín Salador de la compañía de Miraflores, unido en representación del primer jefe. Efectivamente son 75 años ya al servicio de Miraflores, como usted dice. Esos equipos son de última generación, son 50 que nos han llegado. Estamos realmente agradecidos a la alcaldía, a los vecinos también obviamente, porque los equipos que teníamos anteriormente no eran de la calidad adecuada y con una antigüedad y un uso ya de mucho tiempo. Efectivamente estos equipos también los usamos en incendios en otros distritos, porque hay incendios que no se da abasto para la cantidad de personal que se necesita. Al igual que otros distritos también vienen a Miraflores cuando requerimos el apoyo. Nuevamente muchas gracias al alcalde y a los vecinos también por este equipamiento. Muy bien, pasamos entonces a la agenda que tenemos programada para el día de hoy. El primer punto es el informe del secretario técnico, Enrique Pasano. Le dejo la palabra. Buenos días, señor Teniente Alcalde. Buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecino Miraflores. Continuando con los encargos de la semana que pasó, se continúa los días jueves la reunión operativa con el personal de la Policía Nacional, del Escuadrón de Emergencia, Divincri y los comisarios del sector y los jefes de área, al fin de hacer las nuevas estrategias operativas para evitar ilícitos en el distrito. Asimismo, se continúa ejecutando los diferentes operativos, basta de engaño en los parques, operativos de construcción civil, motos lineales, que en su oportunidad los jefes de área van a exponer los días que se han realizado estos operativos. Eso es todo, señor Teniente Alcalde, en lo que va de los encargos de dados. Muy bien, muchas gracias. El segundo punto que tenemos es la exposición del comisario de Miraflores y la exposición del comisario de San Antonio. Le dejamos la palabra. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. Cumplo con informar el trabajo desarrollado por personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante el periodo del 11 al 20 de noviembre de 2014. El día 12 de noviembre se detuvo a las siguientes personas. Adán Fiorentini Bringas, César Capuñay Solís y Wilber Zapata Morales. Por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la seguridad pública, perdón, salud pública, posesión de droga y delito contra el patrimonio, hurto agravado. Este trabajo es muy importante, quiero detenerme un minuto para explicarlo muy brevemente. Gracias a un paciente trabajo de inteligencia más investigación policial, se logró la captura de esta banda delictiva que venía operando en hoteles muy importantes del distrito, cuyos agraviados eran nada menos que ciudadanos extranjeros que venían a desarrollar sus actividades de turismo y otras en nuestro país. Como ya es de conocimiento público, fue ampliamente difundido por los diferentes medios de comunicación social y se resaltó con eficacia el trabajo desarrollado. De otro lado, el día 16 de noviembre, se detuvo al ciudadano Manuel Castro Grabo por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la salud pública, posesión de droga y delito contra el patrimonio, hurto agravado en el grado de tentativa. De igual forma, este trabajo es muy importante también porque este ciudadano es de nacionalidad española, el denominado español, ampliamente conocido por la policía, el personal de Serenago y los ciudadanos porque ha venido desarrollando diversas actividades delictivas en el distrito. Y gracias también al trabajo paciente de inteligencia e investigación, se ha logrado la captura y yo imagino que a estas alturas debe encontrarse en un establecimiento penitenciario. El día 18 de noviembre, se detuvo al ciudadano Luis Abarca Casas por encontrarse inmersos en el delito contra la salud pública, posesión de droga. Asimismo, continuando con los trabajos de fin de semana, el día 14 y 15 de noviembre, con el apoyo de personal policial de diversas unidades especializadas, se desarrolló el trabajo de Boulevard y Alcoholemia 2014, para cuyo efecto se distribuyó estratégicamente al personal, tanto en la calle Bonilla, Esperanza, calle La Pizas y Girón-Berlín de la cuadra 1 a la 3. En la cuadra 4 de Berlín, se puso en ejecución la orden de operaciones Boulevard 2014. En ambos días, en este operativo de Alcoholemia 2014, se intervino a 31 personas, conductores ellos, que dieron positivo para la prueba de campo, lo mismo que fueron conducidos al policlínico de Chorrillos, para la extracción de la muestra respectiva. De otro lado, se continúan desarrollando las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, para la cobertura de los diversos servicios y operativos en el distrito. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Muy, muchas gracias. Siempre agradecidos por la colaboración en estos operativos. Yo creo que los operativos de Alcoholemia deben continuar, deben ser cada vez más rigurosos, deben alcargar cada vez más áreas. Sabemos las zonas donde suele consumirse alcohol, y donde definitivamente la gente, algunos ya han tomado conciencia, otros todavía, y son estos operativos los que de alguna manera favorecen a que la gente sea más consciente que si va a tomar no puede manejar. Si bajamos la guardia, van a decir, bueno, tomo, manejo y nadie me ha detenido, ni no he tenido ningún problema, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y esto es lo que ocasiona un gran porcentaje de los accidentes. No solamente se hacen el daño ellos, sino dañan a terceros. Por lo tanto, sí yo invocaría a que se coordinen más operativos intensamente, y no olvidar los puntos álgidos que tenemos, que sabemos que en esos puntos hay mayor probabilidad de que encontremos gente en estado de ebriedad conduciendo. Entonces, mientras pongamos mano dura a ese tema, vamos a tener un distrito libre de accidentes a causa del alcohol. Y eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, no sé si alguien en representación, la comisaría de San Antonio. Tendríamos entonces que pasar, antes de pasar a la exposición de los jefes de área, quería darle la palabra al señor Carlos Llerena. El día viernes de la semana pasada tuvimos un sismo. Quisiera que el señor Carlos Llerena nos exponga los puntos importantes que observamos si se siguieron los planes de seguridad, si se vio una buena reacción. Hemos tenido infinidad de simulacros en el distrito durante los años que venimos en la gestión. Y sería importante ver cómo ha actuado la ciudadanía en este sismo. Lo voy a ceder la palabra unos minutos al señor Carlos Llerena. Señor Ingeniero Carlos Alarco Probaño, Teniente Alcalde, tenga usted buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan también buenos días. De igual manera los vecinos que siguen por las ondas de MiraTV. Efectivamente el día viernes por la noche hubo un sismo de 5,8 grados y como a todos alertó tal situación. Pero tengo que decir que Miraflores sin duda alguna sí está preparado. Estamos generando una cultura de prevención que va a llegar a los niveles de resiliencia a nivel de esta jurisdicción. Los simulacros de sismo y las capacitaciones que se han venido desarrollando han generado que la población de Miraflores y cierta población flotante pueda actuar de manera rápida en cuanto a tomar zonas de seguridad. En el momento del sismo personal de mi oficina estuvo en este Palacio Municipal, casualmente en este recinto donde se desarrollaba una reunión, para tomar las consideraciones del caso en donde los vecinos que estaban en dicha reunión pudieron actuar bajo estos conceptos. De igual manera en el edificio de Tarata, donde estaban algunas de las oficinas en los pisos 11 y 14. Es importante precisar que uno de los temas importantes que se toma en consideración es la vulnerabilidad de ciertas zonas. Y la vulnerabilidad de estas zonas está reflejada básicamente en Santa Cruz, que son algunas de las quintas que aún permanecen. Lugar a donde me dirigí personalmente, tomé contacto con los pobladores, más allá de llevar el saludo de la municipalidad, hicimos una evaluación de las estructuras. Muchas de estas estructuras ya están colapsadas y un sismo de mayor envergadura como el que hemos tenido, probablemente tendría que colapsar definitivamente esto. Y teniendo en consideración que no podríamos invertir dinero público en una propiedad privada, es que le hemos exhortado que de manera inmediata tome las consideraciones del caso, dándole seguridad a estas estructuras bastante deprimidas. Y con mucha mayor importancia aún, también estuvimos en el acantilado, donde sin duda alguna, con un sismo 5,8 o a veces como el viento o la misma erosión, hace que las piedras caigan, que mayor aún todavía que este sismo desprendió muchas de estas piedras. Pero lo importante es que a través de la central de alerta Miraflores es que se dio también esta comunicación, no solamente con mi persona o con lo que tengamos que ver de manera directa, sino con los grupos operativos a través de limpieza pública, de las verdes, quienes desplegaron también sus grupos para la limpieza y orden de todo lo que significa esto. Personalmente, también estuvimos retirando alguna de estas piedras, dirigimos y coordinamos con algunos conductores en la costa verde, de tal manera que todo se realice sin ningún problema. Y termino diciendo que estábamos a la información si es que hubiera alguna alerta de tsunami, cosa que no hubo en este caso. Ingeniero Alarco, concluyo con esto, sí estamos generando una sólida cultura de prevención, sí estamos entendiendo que la población está recepcionando la comunicación y lo está poniendo en práctica. Y eso es lo más importante. que también se correlaciona con el simulacro que el Ministerio de Educación ha hecho el día de ayer a las 10 de la mañana. A nivel de todos los colegios hubo un simulacro. A nivel nacional, y los colegios de Milaflores también participaron en donde nosotros hemos participado como veedores y hemos evaluado indudablemente que hay una gran diferencia del comportamiento antes a lo que es hoy en día por parte del alumnado y de la parte administrativa de estos colegios. Muy bien, muchas gracias. Entiendo entonces de su reporte. No ha habido reportes de daños personales y eso no es una casualidad. Eso es producto de que el ciudadano miraflorino ya sabe cómo reaccionar, sabe qué debe hacer ante un sismo. Estos simulacros no son en vano. Enseñan a la gente a reaccionar correctamente, a alejarse de los vidrios, a salir en el momento adecuado, a protegerse de cualquier objeto que pueda caer. Entonces, me alegro muchísimo que en este sismo, que felizmente ha sido en un horario donde hay, digamos, no es un horario escolar, que hubiese sido otra la situación un poco más crítica, pero a pesar de ello no ha habido ninguna persona herida, ningún daño material de estructuras o algún problema, digamos, dentro de la ciudad. El sismo solamente ha sido un susto y debemos seguirnos preparando. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a darle la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio que nos va a emitir un informe, si es que ha traído un informe para compartir con nosotros, el alférez Ricardo Astorga. Le deseemos la palabra. Buenos días. Señor alcalde, muy buenos días. Autoridades políticas, muy buenos días. Señores oficiales, suboficiales de nuestra Policía Nacional, representante del Ejército peruano, les saluda el alférez Astorga de la Torre Ricardo Alberto, en representación del mayor Policía Nacional del Perú, Berrante Zambrano Jorge, comisario de la Comisaría de San Antonio Miraflores. Señores, muy buenos días. Les traigo el reporte de lo que es la producción, semanal, de la Comisaría de San Antonio, que a continuación voy a proceder a dar lectura. Los operativos realizados de la semana del 6 al 20 de noviembre del 2014 se han realizado 19 en nuestra jurisdicción, en el cual se conllevan cuatro delitos, en los cuales se han intervenido seis personas, por lo que es el delito de tenderos, que se viene centralizando de los centros comerciales de la jurisdicción. Se ha capturado un vehículo en dichos operativos, en el cual, dentro de 19 operativos, se tiene 18 infracciones al Reglamento General de Tránsito. De dichos operativos, también se tiene como producción dos armas incautadas. Eso sería, hasta el momento, lo que se puede reportar para vuestra reunión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que poner sobre la agenda un punto importante por prevención. En esta reunión, sabemos que se va a llevar a cabo una reunión internacional de gran relevancia. Se ha estado anunciando esta reunión todo el año. Vamos a tener una reunión cumbre de los mayores representantes de las organizaciones medioambientales del mundo. Es el COP 20 que va a llevarse a cabo de primero al 12 de diciembre. Obviamente, va a llegar muchísimos representantes extranjeros de diferentes organizaciones y van a alojarse en hoteles de Miraflores. Vamos a tener muchísima actividad, muchísimo tránsito, muchas personas que van a estar circulando y que no conocen el distrito, que van a aprovechar seguramente algún rato libre para conocer el distrito, pasear por Miraflores. Y quisiera invocar para que el próximo viernes, que tenemos un comité también de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, tengamos un plan y que podamos exponer ese plan de manera muy detallada, tomando en cuenta todos los riesgos que una reunión de esta envergadura implica. El objetivo, obviamente lo sabemos, el objetivo es que estas personas vengan a nuestra ciudad, tengan su reunión, pasen unos días agradables en nuestra ciudad y se retiren nuevamente a sus países con el mejor recuerdo de la ciudad de Miraflores que les ha brindado seguridad, que no ha habido ningún incidente, que no ha habido ningún tema que tengamos que lamentar de no haber tomado las precauciones. Entonces, les voy a solicitar para el próximo viernes que tenemos nuevamente reunión del Comité de Seguridad Ciudadana que en todas sus exposiciones tengan un capítulo dedicado a qué vamos a hacer para asegurar que no tengamos ningún incidente que lamentar con la ejecución de esta reunión. Sí, el señor Llerena tiene un comentario. Sí, ingeniero Alarco. El día de ayer hemos remitido al CENEPRED información solicitada que es un anillado que comprende la inspección de 90 hoteles en el distrito, de 5 a 1 estrella y algunos otros hoteles. Esto revierte una inspección relacionada a tema estructural, tema eléctrico, tema de arquitectura, entre otros, como extintores, vías de evacuación, vidrios laminados y todo ello. En ese sentido, lo que pidió el CENEPRED ya se ha cumplido y seguimos verificando algunos otros. Ingeniero Alarco. Sí, señor Pasano. Gracias. Así mismo, ingeniero, el día jueves en el auditorio del Ministerio del Ambiente se ha tenido una reunión de todos los gerentes de Seguridad Ciudadana y los encargados de Movilidad y Seguridad Vial con los miembros de la Policía Nacional y además encargados de la seguridad a fin de colaborar y estar inmersos en la seguridad para los turistas que van a venir para ese evento que usted ha mencionado y que aproximadamente vienen a la mayoría de hoteles de Miraflores. Ya se ha coordinado con la Policía Nacional para darles la seguridad y se ha tomado nota a lo que usted muestra para la próxima semana. Sí, muy bien. Acá leo un reporte que me ha llegado sobre la cantidad de participantes en este encuentro, el COP20. Se estima alrededor de 8.000 participantes, tanto nacionales como extranjeros. Las reuniones se van a ir a cabo principalmente en el Distrito de San Isidro, pero sabemos que muchísimos de los participantes van a alojarse o van a venir al Distrito de Miraflores a realizar también actividades complementarias. Entonces, estemos muy alertas, instruyamos a los hoteles, por eso digo, la próxima reunión que tengamos quisiera ya que puedan exponer el plan desde las inspecciones en los hoteles que debe ejecutarse esta semana que viene definitivamente hasta generar volantes y advertencia para que los mismos participantes extranjeros lean y estén advertidos de los cuidados que ellos deben también poner de su parte. Que no salgan a la calle con objetos de valor, por ejemplo, sugerencias que podamos nosotros también pedirle a los participantes que ellos también se cuiden. La seguridad nosotros se la podemos brindar, pero sabemos que la seguridad también depende de cada uno y si les informamos debidamente qué cuidados deben tener yo creo que no va a haber ningún incidente. Así como en esta reunión tenemos los representantes de la municipalidad, de la policía, de todas las organizaciones que nos acompañan y de los vecinos, este trinomio también se cumple en el caso de un evento de esta naturaleza. Hay que informar a los participantes del COP20 cuáles son los riesgos que hay en una ciudad y que deben evitar. Entonces, dicho esto, vamos a darle la palabra a los jefes de área para que nos expongan sus reportes. Comenzamos con el área 1 con el señor Peralta. Por favor, le dejamos la palabra. señor presidente alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a traer de mil la TV buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 7 al 20 de noviembre del 2014. Charla de orientación y capacitación. Continuamos con los programas Basta de Engaños. Esta semana hemos acudido los parques Parque Florinda Mato, Parque Baden Powell, Parque Mercedes Cabello, el Parque María Reis, Parque Grau, Parque Miranda y el Parque Baden Powell, orientando a vecinos y trabajadores del hogar a un total de 91 personas. Modalidades de estafa y roba que había llamadas telefónicas y de entrega de trípticos informativos. Esta semana hemos visitado 88 locales comerciales. Durante el turno de noche hemos visitado 14 locales que atienden al público en horario nocturno con la finalidad de brindar recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad que hay en adoptar y el uso y manejo del sistema de alarma y silenciosa POS. Servicios especiales. Se continúan los sitios dispuestos por la superencia serenata en las iglesias y templos del año 1. Se cumplió el dispositivo de seguridad de apoyo de apoyo de los colegios en la entrada de salir de los estudiantes. Se intensifica el patrullaje en calles y avenidas por restaurantes que harán afluencia en público. Operativo Tampolieros el domingo y 16 de septiembre del parque María Reyes se nombró seis serenos dos fiscalizadores y se contó con el apoyo de cuatro efectivos de la corón verde. Durante el operativo el personal policial intervino a otras personas en aparente consumo de sustancias tóxicas se retiró un aproximado de 15 personas. Ola Gutiérrez se continúa el servicio de las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz las 24 horas. Esta semana hemos brindado siete atenciones. Seguridad en los maracones Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas. El domingo 16 de noviembre en el parque María Reyes se llevó a cabo el programa de adentrarnos mi mascota de nueve expresiones a cargo de la brigada canina con una asistencia de 200 vecinos y adentrándose a 121 canina. Continuamos con la seguridad en las predas de la subdivisión las 24 horas. Operativos En el año 1 hemos realizado los siguientes operativos Converso Ambulatorio Informal Se realizó dos operativos y se retiraron más 30 vendidores ambulantes. Lavadores de vehículos Se realizaron 12 operativos y se comunaron a 17 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores Se realizaron 10 operativos y se comunieron a 14 personas que se dedican al reciclaje. Taxistas en la vía pública Esta semana se ha limpiado un total de 40 taxistas. Operativos parantes con base de cemento Esta semana hemos recogido un total de 31 parantes con base de cemento abandonados en la vía pública. En la avenida Gamos Oeste cuadra 2 Avenida Gamos Oeste cuadra 4 Calle Alfonso Ubarque cuadra 3 Calle Alica cuadra 5 Calle Larco Herrera cuadra 1 Calle Gerardo Orguño cuadra 6 y Calle Resón cuadra 3 Continuamos con los operativos con apoyo de General Policial en conexión con Fiscalización y Control por los Lóbulos Gutiérrez y alrededores identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venda de prendas en diversas procedencias. Operativos en apoyo de General Policial Esta semana hemos visitado 15 obras de construcción verificando antecedentes requisitorias de 254 trabajadores no se encontraban novedades. Operativos motolineales en apoyo del efectivo de la Comisaría de Vigna Flores se han realizado 5 operativos interviniéndose 261 motos y se puso en posición 3 de la Comisaría de Vigna Flores por no contar con SOR. Operativos de vehículos mayores se han realizado 4 interviniéndose 140 vehículos se puso en primera comisaría 4 2 por no contar con SOR 1 por no tener documentación y 1 por no contar con permiso para dudas oscuras. Continuamos con los operativos en la zona de Santa Cruz o los morales barros parques y maricones en apoyo a los policiales de cuadros verde identificados de personas sospechosas y personas que inflieguen las normas y ordenanzas municipales. A partir de la edición de 30 se da inicio del patrullaje en conjunto con el cuadrón policial de los halcones por las principales avenidas y calles del distrito con el fin de prevenir ilícitos. Continuamos con las charlas de instrucción naturales serenos del área 1 sobre modalidades y horarios que se producen los ilícitos a fin de que estén atentos durante el servicio se hacen conocimientos de los serenos de las placas modelos y características de los vehículos o motos utilizados por elincuentes para cometer robos. Eso es todo señor presidente alcalde y las actividades realizadas por el área 1 durante la presente semana. Muy bien muchísimas gracias muy interesante el reporte invocándole también a no bajar la guardia estos operativos de tránsito son muy necesarios en una época en la que tenemos construcciones en todo el distrito que afectan en muchos casos un carril de una vía de dos carriles y por lo tanto cualquier auto que se estacione indebidamente en esa calle va a impactar de manera tremenda al tránsito sabemos que los trabajos de la Costa Verde aún continúan y que el hecho de no tener una vía como la Costa Verde habilitada impacta tremendamente en las calles de Miraflores si a eso le sumamos las construcciones que se están llevando a cabo y a eso le sumamos personas inconscientes que estacionan su auto o que lo dejan temporalmente mientras van a hacer una gestión yo creo que los operativos es lo único que puede de alguna manera aminorar esta molestia y esta congestión exagerada que tenemos y ahora encima se vienen las fechas ya navideñas le pido que seamos muy muy rigurosos en el tema del tránsito los semáforos inspeccionar constantemente si hay semáforos descompuestos y autos mal estacionados taxistas durmiendo en su taxi en la vía pública eso tenemos que intensificarlo le pido que ahora a partir de la próxima semana tengamos más operativos pensando en que esto se va a incrementar vienen las fechas navideñas y sabemos lo que ocurre en el distrito muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra al señor Valenzuela para que emita el informe del área 2 señor teniente alcalde señor amigo del padicet vecino de la provincia que nos sigue en primera televisión buenos días el área 2 del 7 de noviembre después del 20 de noviembre ha realizado el siguiente trabajo en capacitaciones se ha capacitado a 28 campistas para que adopten las medidas de seguridad en prevención de ilícitos se impartió charlas de seguridad a 12 consejeros de edificios para que estén prevenidos ante cualquier ilícito como parte del programa hasta ya de engaños los días viernes 14 y lunes 17 de noviembre ahora 17 en el parque se impartieron charlas preventivas de seguridad a 16 trabajadores del hogar haciendo reconocer la modalidad de estafa y robos a través de llamadas telefónicas haciendo desentrega de volante con los números telefónicos de la central de alerta de minaflores se continúa impartiendo charlas sobre medidas de seguridad al personal de la farmacia del área 2 se continúa impartiendo charlas de medidas de seguridad a las vendedoras solicitando su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se continúa impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales el día viernes 14 de noviembre a las 10 horas personal de Serenago apoyó al comandante PNP André Walter el jefe de la dirección de trata de personas de la dinite sur 1 en las charlas educativas sobre la explotación del ser humano trata de personas haciéndole la entrega de trípticos informativos a 40 personas en el parque central y parque Kennedy culminando dicha charla a las 11 y 10 horas el día jueves 20 de noviembre a las 10 horas personal de Serenago en formación de la directora Catalina Gamarra Aquino del colegio inicial Virgen de Lourdes cito en calle José Calves 255 se les hizo entrega de la cartilla de Capito Recuerda a 73 alumnos de 3 y 5 años para que les haga entrega a sus padres con la indicación menos violencia más amor más seguridad más cuidado denuncia a la disrupción y no a la droga finalizando a las 10 horas operativos personal de Serenago en coordinación con el comisario de Milaflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose un total de 11 consultoras interviniéndose a 322 trabajadores verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullón inteligente del cuaderno sublumbo sin novedad dichos operativos se realizaron los días 13 14 17 19 y 20 de noviembre del presente año operativos de motos lineales el personal de Serenago en coordinación por el comisario de Milaflores comando segundo Piero Laspadilla el día miércoles 12 y jueves 20 de noviembre ahora 12 dieron inicio al operativo de motos lineales en la avenida Paseo de la República 475 y en la avenida 28 de julio con reducto habiéndose intervenido un total de 84 motos poniendo a disposición a dos por infringir el reglamento nacional de tránsito culminando el operativo a horas 13 y 30 operativo cápsula personal de Serenago en coordinación con el comisario de Milaflores dieron inicio al operativo de cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vida pública e identificar a las personas en la que se sospechosa dichos operativos se realizaron los días 19 de noviembre del presente año operativo alcooleño personal de Serenago en coordinación con el comisario apoyó en el operativo de alcoholemia de 23 a 04 horas en la calle de Abril dichos operativos se realizaron el día viernes 7 de noviembre operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos taxistas vomitando en la vida pública de recicladores informales de puentes y acantilados y de parantes con bases de concreto servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir en los pinos calle Porta avenida de Navidad cuadra 1 se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada Basta y en el puente de la bajada de las playas en prohibición de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en pasaje Porta pasaje San Ramón y calle Garlin con el apoyo del personal del cuadrón verde de la policía nacional el personal Seguel continúa prestando servicios en las zonas del microcentro parques y manicones se continúa prestando servicios de apoyo a los centros educativos con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar cultos y arrebatos en la vía pública el día lunes 10 de noviembre ahora 10 personal de Serenal hizo entrega de un celular Motorola color promo al señor Gilberto Mucho Bautista que lo había desreviado el día lunes 10 de noviembre a las 7 y 10 por las inmediaciones de la calle Inclano 4 a 1 quedando agradecido por el gesto y buena actitud del personal el día viernes 14 de noviembre a las 12 y 55 personal de Serenal hizo entrega de una cámara fotográfica profesional marca Sony modelo RQ100 color negro al señor verso Malca grados que lo había extraviado el día 14 de noviembre a horas 12 y 20 aproximadamente por asignación del pasaje de los pintores cuadra 1 quedando agradecido por el gesto y la honradencia del personal el día martes 18 de noviembre a las 11 y 15 horas personal de Serenal en coordinación con el personal de defensa civil y el gerente del hotel señor Rafael el señor Drago tiene un inicio al celular vecino en el hotel Casandina situado en la calle Cheve 452 participando un aproximado de 60 personas culminando a las 11 y 30 horas sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 6 intervenciones meritorias el día viernes 7 de noviembre a las 18 horas personal de Enago de apoyo a la policía nacional intervinieron en la tienda Radio Chat situado en la avenida Dargo 628 a un sujeto identificado como Rellín Gómez Dino Claude 5 minutos antes fue sorprendido introduciendo productos de local dentro de su casa fue puesto a disposición de la conferencia de Minas el día lunes 10 de noviembre a horas 12 personal de Serenato intervinió en la iglesia Virgen Milagrosa a pedido de la señora Luisa Larrea González la misma que se encontraba escuchando misa a intervenir a una señora identificada como María Covena Roca que fue sorprendida adoptando una cartera conteniendo tarjetas sin dinero en efectivo propuesta de disposición de la Comisaría de Minas Flores el día martes 11 de noviembre las 12 y 40 personales de NANO de apoyo a la Policía Nacional intervinieron en la bajada de Arrendales a tres sujetos identificando a dos de ellos como Morales Luis Luis y Astro Jorge los mismos que habían cometido un robo al paso y le habían robado al señor Lizando Salas Luisa en la Costa Verde se les puso a disposición de la Comisaría de Miras Flores el día miércoles 12 de noviembre a las 18 y 20 horas personal serenado intervino el pasaje a los pintores cuadra 1 a un sujeto identificado como Sumarán Becerra Javier Ernesto que minutos han de todos sorprendidos sustraídos en un celular marca Sony valorizado en mil nuevos soles del interior del local comercial Claro sitio en calle Che 284 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miras Flores el día jueves 13 de noviembre a las 3 y 10 horas personal serenado intervino en el interior de la tienda con sitio en Maricón Valta 826 a un sujeto identificado como Flores Castillo y Alcarlo de 36 años que minutos antes sustrajo el celular marca Samsung a la señora Valeria Acocha Ramos quien se encontraba comprando prendas de vestir fue puesto a disposición de la Comisaría de Miras Flores y el día jueves 13 de noviembre a las 15 y 30 horas personal de serenado intervino en la avenida Diagonal cuadra 4 a dos sujetos quienes se encontraban consumiendo sustancias tóxicas en la vía pública poniéndolos a disposición de la Comisaría de Miras Flores asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle de las Pisas Berlín Esperanza Bonilla Diagonal con personal del Ecuador Verde de la Policía Nacional se ha reforzado el servicio de la calle Che con los pinos y parque Kennedy esto es hasta el momento el trabajo realizado del área 2 señor Pedrín del Plante muy bien muchas gracias quisiera invocarle que en la zona en el área 1 en el área 2 corresponde la primera cuadra de la avenida Benavides en donde muchos vehículos de transporte público combis en especial van por diagonal y giran a la izquierda en la avenida Benavides donde existen tres vías pero a la siguiente cuadra hay una separación hay dos vías para continuar hacia San Antonio digamos y una vía a la izquierda para girar a la izquierda y regresar a Shell con mucha frecuencia vecinos me han manifestado que ese lugar donde se estrangula la vía de 3 a 2 la mayor cantidad la mayoría de transportistas públicos se colocan en el tercer carril en la primera cuadra y luego generan el embudo en el momento que la vía se convierte en dos carriles es decir cierran a todos los vehículos que están ordenadamente en los dos carriles de la derecha se ven interrumpidos porque todos los transportistas públicos invaden del tercer carril y se meten al segundo carril ahí están cometiendo infracción todos los días sobre todo en horas pico deberíamos poner un personal que apoye a que los vehículos de transporte público y las combis respeten los carriles y respeten a los automovilistas que van en su carril porque no se producen choques de milagro o porque simplemente la gente se resigna a que estos transportistas irresponsables hagan lo que les viene en gana le pido por favor continuar con los operativos que ha descrito en su reporte muy interesante y de la misma manera estemos alerta a los operativos de tránsito por el gran flujo que se viene en épocas navideñas muchísimas gracias señor pinza buenos días vamos a dar la palabra para que emita su reporte del área 3 buenos días les habla Juan Pinzas jefe del área 3 durante los últimos días en el área 3 se han presentado las siguientes actividades se continúan con los servicios en las iglesias bioferia puentes así como el patria que integraba la policía nacional en la comisaría de San Antonio cuadrón verde los halcones en la zona de limita el serenal con el trigo de surquillo y surco en los turnos de 15 a 22 horas asimismo es conocido de que cuando en algunas avenidas el tránsito se pone lento aparecen los famosos mugieros delincuentes que utilizan mugías para poder romper los vidrios de los vehículos y derrubar del interior es por eso que en previsión a esta situación con motivo de las obras de Carlos Palma hemos establecido un servicio en las zonas de Mítrofes pues son la avenida de la República de Panamá Casimil Ulloa en la Vides en la avenida Cáceres de manera de que estamos en prevención de la presencia de estos señores que gracias a Dios hasta la fecha no se han producido hechos de lamentar actividades se ha visitado el centro de la institución educativa de la presión inicial Children's House donde se atendió a los profesores y maestras que están en el local y se entregaron cartillas de la campaña Papito Recuerda a un número de 80 niños luego de haber dado una charla de motivación así mismo el día de ayer se ha participado en apoyo al personal de defensa civil de la Municipalidad de Miraflores del Ministerio de Educación de la Comisaría de San Antonio en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en el Colegio Juan Alarco de Dama también se ha participado en apoyo a la Policía Nacional de San Antonio en la disciplinada organizada por el jardín número 42 donde participaron aproximadamente 200 personas dentro de los operativos realizados en la detección y retiro de parantes se han podido ubicar un 9 así como en los operativos de control vehicular en moto lineal se han intervenido 23 vehículos mayores 52 motos sin hogar operativos de construcción civil se han intervenido 186 obreros también no se han presentado en los hogares intervenciones se llevó a capturar el delincuente Roberto Ineda Reyes quien utilizando la modalidad del falso taxista había sorprendido a un ciudadano que tomó la carrera en el distrito de Barranco y lo asaltó y lo dejó en el distrito de Miraflores fue asistido por el sereno motorizado de servicio quien comunicó a la central y llegó a ubicar al vehículo en la intersección de la calle de Canseco con la vía expresa solicitando el apoyo de la policía nacional y trasladando el intervenido a la comisaría de San Antonio también se produjo un accidente de tránsito donde participaron tres vehículos aquí la imprudencia y velocidad de los choferes dio lugar a que se produciera el hecho siendo asistido por el personal de la policía nacional cuerpo de bomberos y serenar de Miraflores fueron los heridos auxiliados y trasladados a las clínicas cercanas así como los conductores intervenidos por la comisaría de San Antonio agresión un policía el motorizado de la zona sorprende un vehículo que se estaba estacionado en forma sospechosa en mediaciones de la cuadra 59 de la avenida de la república de Panamá comunica a la central la alada a una unidad con policía y al ser intervenido el conductor se negó a identificar encerrándose en su vehículo es ahí donde el policía se pone delante el vehículo para evitar que se retire y el chofer prende el vehículo lo llega a arrollar por estar empatando en la rueda izquierda pidiendo el apoyo inmediato de una unidad policial el unidad de serenazgo cerró la salida del vehículo llegándolo a capturar y trasladándolo a la comisaría de San Antonio para su plena identificación así mismo el personal de la comisaría de Surquillo se entrevista con los serenos que estaban en la zona cerca de las obras de Ricardo Pana y comunica de que un delincuente que había robado en el distrito de Surquillo había jugado con dirección al distrito de Miraflores dando las indicaciones de cómo estaba vestido y el personal de serenazgo lo identificó y lo intervino a la altura de la intersección de la avenida de Ricardo Palma con Casimiro Ulloa comunicando inmediato a la comisaría de Surquillo viniendo a ese personal y se llevaron a intervenir captura de delincuente por robo de bicicleta este hecho sucedió en la intersección de la avenida 28 de Julio con Paseo de la República cuando un sujeto robaba una bicicleta al sero atendido por personal de serenazgo arrojó la bicicleta y se atendió a la ciudad en la incidencia fue intervenido se pidió el apoyo de la policía nacional lo trasladaron a la comisaría de San Antonio y ahí fue identificado como Carlos de Limeria Torres de 50 años el propietario de la bicicleta valorizada en 2.500 dólares aproximadamente marca KHS Alite 500 es el ciudadano español Casinto Pibreo Gallardo y que no sumamente ha recibido por la rápida interrupción de serenazgo finalmente se capturó un arrebatador estaba siendo intervenido por el policía oficial de tercera Aldo Tocquehuayta Espinoza al notar la presencia de esta intervención personal de serenazgo apoyó de inmediato la captura logrando reducirlo este sujeto fue intervenido en circunstancias que pretendía arrebatar en su cartera a la ciudadana Silvia Obrego Artú todos fueron puestos a disposición de la competencia todos en el caso Ok muchísimas gracias por su informe a las los tres informes la verdad que bastante detallados muchísimas gracias felicitaciones por los operativos y los buenos resultados que están presentando quería hacer la consulta sobre la próxima exposición de las estadísticas integradas para cuando está programado sí señor teniente acá ya está programada para la siguiente semana que va a ser la exposición de la estadística integrada con presencia del gerente titular muchas gracias muchas gracias nos quedan pocos minutos quisiera pedirles a los asistentes a esta reunión si algún miembro del comité de seguridad ciudadana quisiera tenga algún reporte de relevancia que comunicar o compartir con nosotros podemos aprovechar estos minutos la señora carmela y el señor carlos contreras señor fernando carrera tiene algo que comunicar muy bien adelante señora carmela segovia buenos días señor teniente alcalde señores miembros del codice en primer lugar para felicitar al señor comisario de miraflores por el trabajo en conjunto que está realizando y que está dando buenos resultados con investigación y con serenazgo los a pesar de que señor teniente alcalde la gerencia de medio ambiente con la señorita lourdes ya se había hecho este trabajo sobre los ruidos molestos en el colegio Juan Alarco de Danmer nuevamente este colegio está dando problemas los vecinos manifiestan de que por favor ya no se les llame la atención no se les diga sino que se les sancione me dicen que por favor señora si nosotros podemos ir a la UGEL para hablar con la directora entonces pero como nosotros tenemos adiós gracias aquí presente a la señorita directora creo que sería conveniente para que la señorita directora tome cartas en el asunto porque los vecinos están un tanto mortificados porque son vecinos de la segunda juventud o mejor dicho de la ya entonces y también mamás jóvenes con bebés y la desesperación de ellos es que me dicen que nuevamente las diez este ¿cómo se llaman? parlantes los han puesto y también están utilizando las matracas entonces por favor a la señorita directora de la UGEL para que tome cartas en el asunto ahora ya lo ha manifestado usted he escuchado de otros miembros también acerca del tránsito hay una preocupación de los vecinos y me dicen señora esos esas jovencitas jovencitos que están de chalequito amarillo los inspectores les digo ¿y por qué ellos no hacen su trabajo? porque en horas juntas tenemos un problema terrible entre Angamos y Arequipa y Angamos con Paseo de la República inclusive dicen esos de chalequito amarillo parecen toreros no sé qué día los van a matar sería conveniente de que haya así como me dicen en la avenida Aramburú hay un policía de tránsito y ahí está muy bien pero entre Angamos y Arequipa no hay especialmente de 5 a 8 dice que es terrible terrible entonces no esperemos de que haya algún accidente y que por favor se ponga ahí un policía perenne de tránsito especialmente de 5 a 8 gracias muy bien muchas gracias vamos a darle la palabra al señor Carlos Contreras doctor Carlos Contreras sí buenos días con todos teniente alcalde para informarle que el día de ayer hemos tenido acceso a un video que la Universidad Católica nos ha facilitado los estudiantes han preparado un video contra el acoso callejero dura 2 minutos está en Youtube nos han hecho saber para poderlo utilizar en las capacitaciones en colegios me parece un buen instrumento y van a sacar varias ediciones también nuevamente aprovechando que está la directora para poder organizar digamos que estos videos se pasen para escolares de mismo modo ayer también se premió a la ganadora del concurso sobre acoso callejero también pero sobre ensayos este documento también se va a publicar en el blog de la municipalidad y en las redes sociales para que el tema siga siendo tocado entre las redes sociales y los jóvenes y las mujeres sobre todo puedan hacer la denuncia del caso les comento esto en la línea en que seguimos avanzando en el tema de parar contra el acoso sexual callejero gracias muy bien muchas gracias doctor Contreras vamos a cederle la palabra al señor Fernando Carrera si hubiese alguna intervención adicional inmediatamente después de la exposición del doctor del señor Carrera adelante señor del intercalde señores miembros del CODICEC señores invitados vecinos que nos siguen mediante MiraTV mi intervención es de agradecimiento estamos viendo resultados y quiero contarle que estaba yo en un parque junto con un grupo de vecinos porque estábamos haciendo toda una ronda revisando la situación y la problemática y tuvimos un descanso y vimos a una persona que vino rápidamente y preguntaba por un artefacto eléctrico una tablet que hacía hace tres horas había estado en ese parque la satisfacción es que se acercaron al que resguarda el parque al equipo del serenazgo le dijo señor cálmense nosotros la tenemos guardada efectivamente hasta acá es grato comentar esto ante el comité y hacer y que hacer llegar una felicitación y un agradecimiento al equipo del serenazgo al equipo que lidera este gobierno porque vemos avances dejar olvidada una tablet en una banca después de tres horas venía a reclamarla solamente lo he escuchado en una parte de Europa que se queda ahí creo que una vez conversamos se tenemos llevando al arco es decir en Miraflores estamos avanzando estamos avanzando no solamente porque los civiles estamos resguardando sino que también nos vemos apoyados por la policía nacional del Perú o sea estamos cumpliendo los anillos la segunda satisfacción que tenemos es que en este comité personal militar viene a ver cómo funcionamos cómo trabajamos cómo colaboramos para hacer unas tesis a la cual estoy muy agradecido y esto lo uno a una reunión de vecinos y de personal que estaban conversando y me pasan la voz y escucho y decían ¿qué es lo que quieren en ese distrito? ¿qué le falta? y esta persona que no tiene nada que ver con el comité ni con ninguna junta vecinal le decía ¿es un Miraflores? ya existe tenemos estadísticas que usted lo acaba de mencionar y la insistencia y la perseverancia de estar ahí viendo cuál es la problemática eso ya hay en Miraflores ya hay en Miraflores y le dijo muy fácil ¿abres tu laptop? le dio toda la dirección electrónica y yo me tuve que acercar porque fue una satisfacción y le pedí a dos delegados vecinales acompáñenme acompáñenme y en verdad gracias gracias al equipo gracias a todos ustedes como una vez siempre lo dice el alcalde que se siente muy complacido muy satisfecho yo lo viví en esa reunión tan importante y que decían en Miraflores cuenta con eso cópiatelo yo dije eso es gracias a la labor del personal policial de los funcionarios y de los miembros electos y del personal civil y para concluir me uno el saludo a la compañía 28 y con satisfacción y sé que no le gusta señor señor teniente alcalde escuché la historia y escuché un apellido y ese apellido es de vocación de servicio no solamente que pintó la plazolita el ovalito sino que acá está un descendiente de esa familia como es Alarco que es uno de los pioneros en la compañía 28 es hermoso concluir con ello y con los dos anteriores gracias vecinos Miraflores muchas gracias por sus palabras vamos a dejarle los últimos minutos sí la señora tiene la palabra muy buenos días ingeniero Carlos y todos los miembros de del codice en la dirección de la UGEL 07 se viene implementando una filosofía que tiene marcado los cinco ejes de desarrollo y dentro de ellos yo observo y veo cada vez que vengo aquí a codice que el codice de Miraflores sí lo mantiene y es parte del bienestar porque en las exposiciones que cada cada vez recibo es que buscan el bienestar no sólo pues de de los ciudadanos sino también desde la primera infancia de los estudiantes el bienestar que es mucho más que salud veo también el eje social la participación activa de la municipalidad frente a los acosos callejeros frente a las situaciones que se dan en nuestra sociedad también veo la necesidad y de implementar el eje ambiental que creo que es la razón de ser de la existencia del codice porque todos tenemos derecho a vivir en ambientes seguros en ambientes saludables en ambientes con un entorno agradable para la persona también el eje cultural que está permanentemente con el cine en la calle con todas las actividades permanentes y obviamente la sostenibilidad he asistido a varios codices y este es el mejor lo digo porque observo y veo que la municipalidad de Miraflores tiene marcado estos cinco ejes que para nosotros como filosofía de la UGEL 07 está sin embargo es importante también considerar en las sesiones de nuestro codicec algunas presentaciones e informes de las áreas ya sea los bomberos el área de salud el área de educación el ministerio de la mujer los que estamos participando tener la oportunidad también de hacer una presentación así como lo hacen las áreas de la municipalidad que creo que es muy importante también hacer un informe ¿no? qué es lo que estamos haciendo nosotros por la seguridad ciudadana que abarca creo el bienestar y un ciudadano bien y feliz ¿no? en el colegio Juan Alarco tenemos una dificultad bastante grande referente a los parlantes esos parlantes han sido adquiridos pues por el ministerio de educación tengo entendido que ya el ministro está con la queja el viceministro también está con la queja ya nos han informado de que los vecinos y la misma municipalidad se ha quejado frente a estos a estos sonidos no no está solamente el caso en la UGEL yo creo que es un asunto que lo tenemos que resolver de inmediato entre todos ya la municipalidad mencionó y participó ayudando en toda la medición de los sonidos y todo solamente que nosotros como UGEL no tenemos el presupuesto para el cambio de los parlantes grandes a pequeños direccionados al espacio que debe de ser tengo entendido también que ha sido que esos parlantes han estado sin uso durante casi tres meses porque se han malogrado entonces ahora nuevamente la señora Segovia indica que existe nuevamente eso así que vamos a tomar cartas en el asunto referente a lo de los simulacros también que el día de ayer ha sido a nivel nacional agradezco mucho la participación en el mismo colegio Juan Alarco que han estado como municipalidad a nosotros nos tocó visitar los colegios de Chorrillos esta vez y hemos estado en varios todas las especialistas se distribuyen pero creo que es interesante importante que Miraflores como municipalidad y UGEL 07 nos integremos más en diferentes actividades y que nosotros como UGEL 07 que abarcamos los siete distritos pueda también la municipalidad de Miraflores estar en nuestra página web en nuestro face como una alianza estratégica del desarrollo porque todos buscamos lo mismo el día de lunes viene una señora peruana que ha sido calificada como la mejor peruana en California que desarrolla el fortalecimiento de la lectura y escritura en California y nuestro alcalde tuvo la oportunidad de conocerla allá en California y me escribió un correo para que cuando venga la señora podamos también incluirla en alguna actividad de Miraflores ella va a estar en el colegio Juan Alarco y en en la CAFAE y sería muy interesante que también alguna persona de Miraflores pueda asistir estamos convocando a todos los maestros a nivel de los siete distritos si interesa así como el alcalde la conoció en California o en Estados Unidos sería muy interesante también que la municipalidad de Miraflores se haga presente el día lunes martes y miércoles en este evento muchas gracias muy bien solo quería acotar si alguna algún representante y miembro de este comité tuviese una exposición que compartir yo creo que es abierto en esta en esta reunión no solamente tienen derecho a exponer los jefes de área si ustedes tuviesen lo único que les pido es que con anticipación hagan llegar esa solicitud a través de Secretaría General o a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y ajustamos la agenda para que esas exposiciones se puedan dar toda contribución de los miembros de este comité es valiosa y es apreciada y esa es un poco la fórmula que nos va a llevar a mejorar porque si bien es cierto no dudo que tengamos un comité de Seguridad Ciudadana que destaca y gracias a estas reuniones y gracias al trabajo diario que realiza cada uno de los miembros de este comité si podemos mejorar y si podemos abrir espacio para nuevas contribuciones en buena hora si estamos acá es para coordinar acciones y prevenir ver desde otros ángulos que problemas existen que no se están atacando y justamente ver si alguna otra área o miembro de este comité podría colaborar a solucionar determinado problema de seguridad o en este caso de salud que también puede ponerse sobre la mesa te ha mencionado el señor Carrera también lo mencionó que hay muchas personas que han tomado toda la metodología que tenemos en este comité y en general la política de seguridad ciudadana como algo ejemplar y temas para hacer algunos trabajos académicos hoy día nos acompaña un coronel el coronel Pedro Revilla a quien le damos la bienvenida que es una un coronel que está realizando una tesis en la Universidad Católica y ha sido aconsejado por los profesores de la maestría que está realizando para venir acá y conocer de cerca y en vivo y en directo cómo se realizan estas reuniones yo le recomiendo que asista por lo menos a unas tres o cuatro pero que no se pierda la reunión donde se va a exponer las estadísticas integradas eso es parte de los motivos por el cual Miraflores tiene un monitoreo que si bien es cierto no existe todavía nada perfecto pero si nosotros vemos estadísticas por lo menos sabemos si estamos mejorando en algunos aspectos o si estamos teniendo más incidencia en zonas donde antes estaban descuidadas y sabemos cómo direccionar la energía y los esfuerzos así que bienvenido cuando usted desee si por algún motivo no puede venir no se preocupe desde su computadora puede ver las reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana a través de MiraTV como cualquier vecino le dejamos la palabra al doctor honorio Luis honorio buenos días como ocasión de la COP de 2014 que se inicia en las siguientes semanas el Ministerio de Salud está decretando la alerta verde para todos los establecimientos de salud el hospital Casimiro Ulloa también como parte del sistema ingresa en este estado y alguna de nuestras áreas van a estar restringidas y probablemente hay que coordinar algunas actividades con bomberos o policía por aspecto de seguridad o por aspecto de capacidades operativas lo quería informar para que en su momento pudiesen atender alguna necesidad que podamos tener pudieran haber accidentes pudieran haber cosas como apagones o lo que fuera lo que pudiera ocurrir requeriríamos de repente agua servicios de seguridad y quería contar que sepan para que en su momento pudieran darnos la colaboración correspondiente muy bien muchísimas gracias efectivamente tenemos que coordinar de manera muy muy detallada muy prolija para este evento en donde como les decía van a asistir más de 8 mil personas y van a haber presidentes ministros de diferentes países que van a estar en nuestro país no solamente para salvaguardar la seguridad de estas personas y de los representantes nacionales sino también para dar una imagen de que es un país seguro Miraflores se convierte en una vitrina para el mundo y no quisiéramos que ninguna de estas personas se vaya con un mal recuerdo habiéndonos excedido ligeramente en el horario de esta reunión que yo siempre la considero muy corta la verdad yo creo que estas reuniones se tratan tantos temas y el tema es tan importante y tan crítico que a veces nos vamos a tomar esa licencia de excedernos unos minutos pero creo que es por el bien de la reunión por el bien de la coordinación y de los vecinos si no hay más intervenciones yo les agradezco muchísimo por su participación por su tiempo y no olvidar la próxima semana si alguna persona quisiera hacer una exposición solamente le pido que la exposición sea relevante que aporte que sume a esta reunión que sea breve el PowerPoint permite que algo que se puede exponer en 15 minutos con una buena exposición en PowerPoint se puede reducir a 3 minutos o a 5 minutos y eso es lo que podríamos nosotros abrir la agenda siempre y cuando se coordine previamente con Secretaría General para poderlo incluir en la agenda entonces nos despedimos de todos los miembros agradeciéndoles nuevamente de los vecinos que nos miran por Mira TV y será pues hasta el próximo viernes en la siguiente reunión muchas gracias a la siguiente reunión y a la siguiente reunión de la siguiente reunión Gracias.